¡Vamos, Vila! ¡Vamos, Vila! ¡Vamos, Vila! ¡Vamos, Vila! Es increíble, a la tercera va la vencida, ya estamos en honor, así que ¡vamos! ¡Vamos! ¡Estamos en primera! Muy bien, ha estado muy bien el partido, mucha emoción hasta el final. Enorme felicidad, había que sufrir y para subir, sabíamos que no nos valía con el partido de ida, había que sufrir, las jugadoras han tenido un 10, esta afición, esta gente que venía a acompañarnos hasta aquí, más de 100 personas, orgulloso por ellos y agradecido por todo. ¡Viva, Vila! 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 Bueno, hemos sufrido hasta el final, pero creo que el mérito de la chica nos ha hecho estar en primera, claro, lo mejor dicho. Nos ha costado un poquito, pero al final lo hemos conseguido y nada, muy bien, muy contenta. Nos ha costado mucho, mucho, demasiado, pero bueno, hemos tenido que sufrir, que también sabíamos que íbamos a venir a sufrir y aquí está, ¿no? La verdad es que es una alegría enorme por toda la gente que nos ha acompañado al cabo de todo el año, por el club que se lo merece y era la tercera que lo intentábamos. Nos lo merecíamos y no hay palabras para esto, es muy grande, muy grande. ¡Viva, Vila! Vila, Vila! ¡Viva, Vila! ¡Viva, Vila! ¡Viva! ¡Viva, Vila! ¡Viva, Vila! ¡Viva, Vila! ¡Viva, Vila! ¡Viva, Vila! Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil porque es un gran equipo... Ya lo habíamos visto en videos, que no lo iba a poner muy difícil. Sabíamos que recuperaba gente importante para este partido, pero hemos sabido sufrir, hemos trabajado mucho y lo hemos conseguido. Hoy han demostrado el equipo que son, un todoterreno y un vivo todopoderoso, el mejor vivo. Un gran equipo, hoy han hecho un gran partido desde el principio del partido, nos hemos defendido como hemos podido y ellas también merecían un poquito más de premio, pero bueno, esta vez nos ha tocado a nosotros. Es un momento muy importante, la expulsión no he podido evitarla, pero yo creo que nos ha venido hasta bien al final, que han quitado su juego de cinco y pues hemos ganado y nos vamos a primera. Es un trabajo de muchos meses, una preparación, un sacrificio muy grande y este es el premio. Es muy grande, subir con una familia, que somos una familia a la máxima categoría de nuestro deporte, es lo más bonito que se puede tener un deportista.